Bueno, proyecto de televisión, presunto culpable, ¿qué se van a encontrar los espectadores en esta nueva ficción? Género, thriller, intriga, amor, pasión, varias tramas de las que tampoco podemos hablar mucho porque están directamente relacionadas, que yo creo que les va a atrapar todavía más. ¿Y qué nos puedes contar sobre tu personaje? Mi personaje es Amaya, que es la matriarca de la familia Ochoa, es una mujer luchadora, es una peleona, es un tanque, es el pilar de la familia a nivel moral, a nivel ético, a nivel de todo, vamos, te digo, educacional, económico, todo, y que intenta enfrentarse o se enfrenta, gestiona las circunstancias según la viene, ¿no? Pero evidentemente el ritmo en el que ocurren todas las cosas es muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, ella va ahí lidiando como puede. ¿Y en qué punto crees que va a conectar con el espectador esta historia? Yo creo que precisamente en la historia, en los guiones, ¿no? Más allá de que tiene un montón de, bueno, tiene, como si dijéramos, ingredientes suficientes para que el público le resulte atractivo. Lo primero, evidentemente, la historia, porque si no hay historia, olvídate, ya puedes poner lo que sea que no lo es, ¿no? Entonces, la historia me parece que es lo suficientemente atractiva para mí. Solamente leyendo los guiones ya estamos todos, ¿sabes?, como pillados. Después, la factura que tiene la serie. Boomerant tiene una manera de hacer muy buena y junto con Antena 3 las cosas. Yo trabajé con ellos en el tiempo 3 de posturas y te puedo decir que la factura de la serie es impecable. El hecho de que haya muchos exteriores, el hecho de que esté rodada aquí, eso no solamente es que le dé que la cosa sea muy bonita y fotografíe muy bien, sino que además le entra directamente en el grado de realidad sobre lo que estamos contando. Porque si llueve, está lloviendo. Y si nos mojamos, nos estamos mojando a mares. Y todo eso coloca, no solamente a nosotros como actores, a un nivel de trabajo diferente, sino que al espectador yo creo que le ayuda a entrar mucho más en la realidad. La fotografía es una verdadera pasada. Y luego también está el hecho de que el País Vasco no deja de ser todavía, de alguna forma, un poco desconocido para mucha gente. Y eso me parece que es un atractivo de añadido, porque solamente hay que verlo. Me parece que son muchas las cosas. También ayuda a tu trabajo como actriz el hecho de salir de un plató a salir a grabar escenarios naturales. Totalmente, eso es lo que te digo. Si de repente mi personaje, por ejemplo, no suele llevar paraguas. Claro, cuando llueve, llueve. Y además, quiero decir, no paramos, seguimos rodando. Claro, si llueve y si yo llevo dos barras de pan y las barras de pan se me están haciendo sopas, pues eso te lleva, te caminas de una manera determinada, lo coges de una manera determinada, hablas de una manera determinada porque está cayendo y no se oye bien. Quiero decir, hay un montón de cosas que luego el espectador las va a percibir, ¿no? Pero que a nosotros nos cambia directamente, como caminas, como pisas. No tiene nada que ver. Bueno, últimamente se lleva apostando más por el género de thriller y el suspense y no tanto por las comedias. ¿Por qué crees que ahora se está apostando más por este género? Bueno, pues porque funciona. Porque yo creo que el thriller, a mí personalmente como espectadora y como lectora, a mí me encanta, me apasiona. A mí el thriller me lleva a puro entretenimiento. En este caso, esta serie no solamente es eso. En esta serie tiene muchas tramas y muchas cosas por debajo que van a dar pie a reflexiones importantes y se manejan temas muy importantes. Pero el thriller como tal, yo soy consumidora de thriller, te digo, en literatura y en esto. Básicamente, por ejemplo, en verano. A mí me encanta con el verano leer este tipo porque me ayuda a desconectar, me lleva a otra cosa, me atrae. Y creo que ese es el motivo. Porque yo insisto siempre, yo soy básicamente espectadora de cine. En tus últimos trabajos, sobre todo en cine y televisión, te hemos visto más inmersa en registros más dramáticos. ¿Te animarías a hacer una comedia? Sueño, lloro por hacer una comedia. Lo estaba comentando antes, si además es musical, mejor. A mí me encanta, o sea, me encanta, me encanta. Lo que pasa es que, bueno, pues mira, sí, es verdad que básicamente lo que he hecho es drama y básicamente lo que he hecho son un tipo de mujeres determinadas. Y bueno, a ver si en algún momento puede ser, puede ser, ojalá. Bueno, en los últimos premios Goya se ha reivindicado especialmente el papel de la mujer en el cine, también la igualdad de género. ¿Tú cómo ves la situación de la mujer en tu profesión? Pues muy parecida a como se veía hace diez años, por desgracia, ¿no? O sea, me parece que vamos haciendo cositas, pero cuesta mucho y hay todavía mucho trabajo por hacer. Pero simplemente el hecho de que ahora nosotras estemos hablando de esto, ya es algo. Entonces me parece que todavía nos queda mucho, nos queda mucho. Pero bueno, está en nuestras manos, hay que seguir. Bueno, te hemos visto en cine, teatro y televisión. Si tuvieras que quedarte con una faceta, ¿con cuál te sientes más identificada? Me siento identificada con la cámara, con cine y con televisión. Indudablemente con la cámara. Teatro ya hace muchos años que decidí que no hacía, precisamente por eso. Me gusta la cámara. Y bueno, normalmente para las actrices y actores, todos los personajes que interpretáis siempre tienen algo de enriquecimiento personal, ¿no? En tu caso, este personaje de presentado culpable, ¿qué te llevas de este...? Mira, la fuerza, el tesón, ¿sabes? La valentía que tiene, ¿no? Y de la misma manera que muchas cosas con las que no comparto, ¿no? Pero en ese sentido, sí me parece que esa manera de levantarse, de reponerse, de seguir y seguir y seguir, me parece que es admirable. Bueno, tú tienes una larga trayectoria como actriz, ¿cuál es el recuerdo más bonito que guardas de esta profesión? ¿De todos estos años? Sí, de todos los años que llevas. No te sabría decir uno, fíjate, porque es verdad que, o sea, si miro así para atrás, básicamente tengo buenos recuerdos, o sea, no hay cosas como malas. Pero fíjate, una de las cosas que más he aprendido, no sé si eso lo da, o sea, sí, obviamente lo que da son los años y ya está, es que las cosas nunca son tan malas como uno piensa, ¿no? Y a mí me ha pasado de repente terminar proyectos muy cansada, o que no he estado de acuerdo, no me he conseguido comunicar bien con el director, pensando que esto es, no sé qué. Y después con el paso del tiempo, cuando lo ves, dices, pues mira, no estaba equivocado de él, ¿no? O ella o la directora, y es más como dice, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, a sosegar y a cuando salen los caballos desbordados, sabes, a frenar. Posiblemente eso no te podría decir uno en concreto, no, hay muchos, muy buenos, hay muchos. ¿Y de todos los personajes que has interpretado a lo largo de tu carrera, alguno que te haya marcado? Pues el que más, Clara Campoamor. Sigue siendo, ayer hizo 130 años desde que nació, precisamente además de lo que estábamos hablando, de esa lucha y esa reivindicación, y me parece que es un personaje que me da mucha rabia porque sigue siendo muy desconocido, no se estudia más allá, el que mejor sabe que fue la que consiguió el voto para las mujeres en este país, antes que en la gran mayoría de los países, fue una de las primeras que estuvo en el congreso y sin embargo se la sigue obviando. Me parece que esa mujer, a mí me gustó muchísimo, muchísimo de hacerla, aprendí mucho, sí. Bueno, ya para terminar, ¿por qué recomiendas al público que no se pierda esta serie Presunto Culpable? Pues porque es apasionante, es apasionante, y me parece que una vez que empiece a verla la va a disfrutar y no va a poder dejarlo. Pues estaremos pendientes, muchas gracias, mucha suerte.